Esta es una nueva modalidad con la cual está tomando Desquites el hombre más buscado y el hombre más encontrado por muchos. Ahora resulta que dos, uno, un excelente periodista, el otro un excelente, más que periodista, es un gran empresario que se ven involucrados en esta situación, en esta relación, en este cambio de información, en esta protección de información con la tuta. Y me refiero a Eliseo Caballero, corresponsal de Televisa. Ex-corresponsal de Televisa, porque hay que recordar que ya Televisa, por supuesto, rompió completamente su relación laboral. Pero ¿qué le parece, don Alberto, si vemos unos fragmentos de este trabajo que difundió ayer Carmen Aristegui en su espacio de noticias en esta empresa de MBS y que, bueno, se convirtió, se replicó en todos los medios, porque pues la gravedad más bien del contenido que pues ya obligó a la Procuraduría General de la República a emitir un pronunciamiento e insistir en que estará ya investigando para ver los presuntos nexos entre estos periodistas y la tuta? Se supone que está subtitulado, pero bueno, para las personas que no alcanzan a ver la subtitulación, déjeme comentarle que, pues, José Luis Díaz Pérez es dueño y director de la agencia Esquema y también Eliseo Caballero, ex-corresponsal de Televisa, son los que participaron en esta plática. Presuntamente se habla del pago de colaboraciones. El video muestra que en una reunión en la que solo participan estos dos periodistas y el líder criminal se abordan ideas y estrategias para lograr mayor presencia de los caballeros en los medios por encima de los autodefensas y del gobierno de Michoacán. Además, analizan lo que hay que hacer para contrarrestar los efectos que están causando los mensajes y presencia en medios de los grupos de autodefensa. Bueno, y en este sentido, el propio caballero le sugiere a la tuta que se dé cuenta del peso de tener a su favor a la prensa y a la opinión pública. Y le aconseja el uso de mantas, que suelen ser fuentes de información para los reporteros. Al final del video, bueno, la tuta saca un fajo de billetes de la bolsa de su pantalón, comienza a repartirlos entre los dos reporteros, quienes se levantan sin ser escoltados. Antes de despedirse, fíjate la desfachatez, antes de despedirse, Díaz le pide una camioneta, mientras que caballero le pide apoyo para cámaras. Se ve más profesional. ¿Cómo se ve más profesional, don Alberto? No, don Alberto, por favor. El Alberto se va sobre los lujos. Fíjese que esta situación, por supuesto, abrió un debate en los medios de comunicación por varios frentes. Uno específico, señalar cuál es el profesionalismo y cuál es la excelencia en el trabajo de Liceo Caballero durante los últimos 25 años, porque, por supuesto, esto pone en tela de juicio cualquier trabajo periodístico que él haya realizado, porque entonces no se sabe con qué fines o con qué contactos los obtuvo. Hay que mencionar que él es Premio Nacional de Periodismo por una entrega que hizo sobre la Nueva Jerusalén. Sin embargo, pues ahora esto viene a poner incluso en cuestionamiento sobre la calidad de los premios que se están otorgando a través del Club de Periodistas, que entonces se vuelve una bola de nieve, se pone en riesgo la credibilidad. Se ha mencionado muchísimo a lo largo de los años, por supuesto, quienes han sido formados en el periodismo, que el periodista lo único que tiene, sabemos que no puede tener dinero, porque no es una fuente de obtener recursos de una manera como lo obtienen los diputados, o los políticos o demás. Sin embargo, pues se pone en tela de juicio precisamente eso. Lo único que tiene un periodista es la credibilidad. Si la pierde, como la ha perdido ahora Liceo Caballero, que ha salido a defenderse, a decir que tiene la frente en alto, pero al ver que está solicitando un apoyo a una persona que está involucrada con el crimen organizado para obtener cámaras, pues se pone en tela de juicio cualquier trabajo que pudiera haber hecho. El otro punto, que también está a discusiones, ¿qué tanto beneficia el hecho de que también una empresa que está en contra de otra empresa pues haya difundido un material que al único que le interesaba que se difundiera era precisamente a Cervando Gómez, que como le mencionábamos al principio, pues está jugando sus últimas cartas y lo lanza y obtiene el resultado esperado. Obtiene los cuestionamientos hacia una empresa como Televisa, obtiene el hecho de quitar a alguien que ya no le sirve, como es Liceo Caballero, terminar con esta relación y también lanzar pues esta advertencia a cualquier otro que pudiera estar involucrado con él, ¿no? Decir, bueno, ya lancé este, pues tengo más videos, ¿no? Y ese es el punto, ¿no? Sí, desafortunadamente esto se vuelve una guerra, una guerra de medios en la cual se ven involucradas y a lo mejor no se pudiera existir algún tipo de defensas, pero pues las imágenes son claras, ¿no? Y en un país como México donde la libertad de expresión, donde los ataques a periodistas son una constante, pues entonces también pone en riesgo la labor que están haciendo genuinamente muchísimos trabajadores de la comunicación que no están relacionados con el crimen organizado, pero que le da también al Estado, que ha sido también autor de muchos de estos ataques, pues una carta en blanco en donde dice, bueno, ya ven, los periodistas no todos están limpios, no todos son honestos y se vuelve un asunto muy delicado, don Alberto, que se tendrá que estar analizando durante los próximos días y tratando de que los periodistas a través de las diferentes asociaciones fijen una postura por todo lo que implica. Claro. Ahora, tú puedes ser amigo, puedes ser amigo porque de alguna forma, pues el amigo se metió a este camino, pero involucrarte es lo más delicado.